Los encapuchaos, anda que no os gustará a vosotros. Bueno, ahora vamos con otro cacho de deportes. Hablando de deportes, os he contado alguna vez cuando me proclamé campeón del mundo contra Lion Furuyama. Lion Furuyama se llama el gacho. ¿Era para darle o no era para darle? Buah, aquello fue espectacular, espectacular. Imaginaos ahí, las gradas llenas de gente. Todas las televisiones del mundo hay pendientes. A la izquierda, Lion Furuyama. A la derecha, Perico Fernández. Empieza el combate. Julián, ven aquí, que vamos a representar el combate. Tú eres el Lion Furuyama. Total, empieza el combate. Para, que no lo vamos a pegar, lo vamos a hacer en cámara lenta. Empieza el combate y yo, venga a meterle, venga a meterle al Furuyama. Yo ahí, puah. Pero claro, el tío estaba todo el rato con la guardia puesta y no había manera de meterle. Estaba ahí, puah. Y venga con la guardia puesta, y venga con la guardia puesta. Hasta que al final, bajo la guardia, baja la guardia, baja la guardia, que no te va a dar. Bajo la guardia, ¿eh? Y dice, puah, campeón del mundo. Bueno, fue por puntos, pero para que quedara mejor. Vamos a ver los deportes. Julián, te vas a perder los deportes, levántate. Va.